Y ya estamos con nuestro querido Mempo Giardineri, que calculo, debe estar en el tropical Chaco Argentino. ¿Cómo le va, Mempo? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice, Piquel? Un gusto saludarte. Ningún trópico acá, es un frío tremendo. Estamos, pero lo que nunca realmente el cambio climático se ha ido a probar es aquí. Es tremendo el frío que hace ya hace varios días. Y claro, nosotros no estamos, los que aquellos no están preparados, no estamos preparados para esto. Es una cosa increíble, increíble. Pero bueno, espero que no traiga consecuencias, enfermedades, nada. Hasta el momento no he sabido. La ciudad acá está muy conmocionada con lo que acá llaman la Bienal. Es una especie de feria, una feria. En realidad es una feria grande, importante, de artistas y demás. Tiene una tradición de muchos años y que inició un gran escultor chaqueño, que fue Fabriciano Gómez. Así que bueno, eso es lo que está pasando acá. Y vamos a detenernos un minuto para que los argentinos, que a veces dicen, y si voy al Chaco, ¿qué hay para ver? Bueno, esto es muy interesante porque es una Bienal que participa en muchos países, pero además las estatuas quedan. Y uno las puede ver, porque es un museo a cielo abierto. Es muy lindo. Y además es una especie de gran feria, gran feria. Es muy grande. Realmente está el parque de dos de Perineros. Son ya varias hectáreas. Es una fiesta muy hermosa. Viene de muchos lugares la gente. Hay de todo, ¿viste? De baile, comida, en fin, esculturas, pinturas. Es una mega exposición. Es muy interesante. Así que bueno, no nos trajo calor, pero por lo menos acabamos. Ya está muy nublado. Y los bichos están todos. Yo cuando digo los bichos, por ejemplo, son los gorilas que tenemos acá en la cuadra. Pero gorilas, en serio, son los monos carayalos. Hay un negro que es el macho, supongo, el macho de la manada, que siempre anda, pasa por acá, por la ventana. Es un cacho de animal enorme. Muy simpático para verlo de lejos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco de pensar que ya te conté. Y políticamente, bueno, esta es la Argentina, hermano. Así que a tu torre. No, ahí estuve leyendo la nota que recomiendo, como todos los lunes, en Página 12, y me gustó el giro que le da. Porque, a ver, estábamos hablando recién con Palestina y uno ya se queda sin palabras, ¿no?, con ese tema. Pero también se va quedando, con ese genocidio, también se va quedando sin palabras y sin ideas acá. Y no es porque no las tengamos, sino porque es tan brutal la crueldad con la que se manejan, bueno, de Estados Unidos para abajo, los gobiernos que dependen de ellos, y el de mi ley depende de esa política. Digo que a veces nos quedamos cortos. Entonces vos encontraste un giro ahí, sentando al primer palacio, que me gustaría que lo cuentes un poco, porque no todo el mundo debe saber quién es ese primer palacio. Y después, un giro que encontraste, que lo quiero subrayar, pero contanos un poco y contarle a los oyentes quién es ese primer palacio. Bueno, fue, se llamó Bonifacio Palacios, este, y era un hombre de origen muy humilde, de la provincia de Buenos Aires, este, hijo del campesino de Buenos Aires, en el siglo XIX, este, él nació allá por 1860, 70, o sea así, y fue un, un intelectual, un intelectual salido del campo, realmente un tipo muy interesante, antes que llegó a ser, un muy reconocido, fue maestro, fue, este, dirigente de alguna manera, no, no dirigente político, pero sí fue un hombre muy, muy, muy activo en la política bonaerense, de la época, estoy hablando fina del siglo XIX, fue muy amigo de Sarmiento, este, a quien acompañó en sus mejores cosas, las mejores cosas de Sarmiento, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la educación, este, y este palacio fue un gran educador, y él empezó en un momento de su vida a usar un pseudónimo, que es Almafuerte, este, y, 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 bueno, y su poesía, sus, sus intervenciones, eran cada vez más populares, fue uno de los tipos, uno de los argentinos más populares desde el fin del siglo XIX, es impresionante, cuando empieza el siglo XX, inclusive, él murió en 1920, no, 17, murió en el 17, así que, digamos, los primeros 17 años del siglo XX, él era una figura importantísima de la, de la, de la política y de la cultura, sobre todo de la cultura, él abrió museos, este, recorría, daba clases, este, fue uno de los considerados, uno de los cinco sabios de la Argentina, en esa época, fíjate, en el, en el inicio del siglo XX, cuando la ciudad de la plata resplandecía, recién creada, pues, digamos, era, era creada la, 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 la ciudad y la universidad por Lardo Rocha, este, y él, este, este hombre vivía muy cerca de ahí, digamos, y pasaba siempre, fue un bonaerense neto, este, él, 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 él se ocupa de, 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 de juntarse con los otros, que los llamaron los cinco sabios, no me acuerdo los nombres de memoria, pero uno era, este, este, Gassidi, el otro fue, este, Bucetich, en fin, bueno, y estos cinco sabios eran las cinco personalidades más importantes, digamos, de la cultura y el conocimiento argentino en la transición del siglo XIX al siglo XX. La popularidad de, 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 de este hombre, de, 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 se llamaba Pedro Bonifacio Palacios, este, de este Palacios, eh, era extraordinaria, era un hombre queridísimo, respetadísimo, y fue un hombre de una inmensa popularidad, además era un hombre de una moral, este, era un maestro de moral, eh, en todas las escuelas donde iba, recorría la provincia, daba conferencias, un hombre muy, muy humilde, además, siempre paraba donde, donde alguien lo esperaba, lo, lo, lo hospedaba, es decir, no era un hombre de fortuna, fue un, fue un tipo excepcional, realmente, una, y donde para él lo más importante de todo era la moralidad del pueblo que iba creciendo, se daba cuenta que la Argentina, este, iba a ser una, una, una nación muy grande, como lo fue en el siglo XX, este, y, 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 y él defendía fundamentalmente todas las concepciones morales, fue un gran moralista, pero en el mejor de los sentidos, al mismo tiempo era poeta, y era un buen poeta, tanto que yo lo, yo cierro mi estímulo de hoy, citando a Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges con esa, eh, acrimonia, que, 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 con esa ironía que siempre lo caracterizaba, que era genial, y a la vez era malísimo cuando quería, dijo que había escrito uno de los peores versos, pero también de los mejores versos de, de la, de la, de la poesía de la Argentina. Así que fue un tipo muy, muy interesante, me, me dediqué a buscarlo, a cuidarlo un poco, a recuperarlo, y me di cuenta de que en realidad, en estos tiempos en que la Argentina está tan, tan desesperada, tan, tan, yo diría, tan desanimada, y, y, y es tan feroz el ataque de, 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 de las bestias del gobierno, y de toda la, 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 la barbaridad que están haciendo en nuestro país, este, y, y el trabajo que nos van a dejar para recaudar todo esto, pues, después estos se van a ir, les vamos a ganar las próximas elecciones, no tengo duda de esto, y habrá que hacer una gran tarea, bueno, porque así es la democracia, ¿no? Cuando perdés, te rompen todo, y cuando, cuando ganás, tenés que, tenés que rehacer y recuperar todo. Yo soy optimista en ese sentido, y cada día más, porque, bueno, basta ver cómo está la Argentina y cómo está el desastre que están haciendo, y tenemos que prepararnos, muy seriamente, lo vengo diciendo desde hace tiempo, y vos lo sabés, vengo y yo, tenemos que prepararnos para, este, denegar todas las barbaridades que este tipo están haciendo, esto va a haber, y va a ser difícil, porque va a haber que decirle al mundo, ¿sabes qué? Todas las porquerías que este tipo les regaló no son ciertas, nosotros las tiramos para atrás, y eso va a ser un planteo muy difícil, es la gran tarea que nos espera en las próximas dos décadas, por lo menos, que es cómo hacer para, echar para atrás todas las decisiones que este tipo están haciendo, los cierres que hacen, ahora se metieron otra vez con tela, con la cultura, con el campo, o con la industria que están despedazando, estos tipos son, realmente, son atilas, son atilas, donde pisa la tropa de estos tipos, no crece el pasto, realmente, queda ruina. Bueno, eso va a haber que recuperarlo, porque yo creo que la política, y con el si me permite ir, la política no es solamente describir lo que pasa, no es tampoco decir solamente lo que uno quiere que pase, la política es, finalmente, recauditarse, siempre tiene que estar corrigiendo y arreglando lo que tus adversarios, tus enemigos, mal hicieron, y el daño que se está haciendo a la Argentina, es tan grande, y además es un daño universal, que va a ser más difícil todavía recuperarlo, pero la Argentina tiene mucha tela para cortar, nosotros tenemos un pueblo que es muy noble, muy trabajador, y tenemos gente muy sabia, tenemos gente que tiene mucho conocimiento, lo que hay que hacer, obviamente, y que esa es la gran tarea que el pueblo está haciendo, la gran tarea, en este sentido, es, de alguna manera, dar a entender que, digamos, que lo que está pasando no es para siempre, punto uno, y punto dos, lo que está pasando será corregido, y será corregido por las nuevas generaciones, nuevas generaciones que incluso yo lo menciono en el artículo de hoy, nuevas generaciones dirigenciales, las dirigencias, salvo dos o tres nombres que todos los conocemos, y que son la esperanza hoy del pueblo argentino, no creo que sean más de tres nombres, cuatro, si vos querés, y obviamente el gobernador bonaerense es el más importante hoy, es la gran esperanza que tenemos, el resto es todo basura, realmente, vos ves ahora incluso en la Patagonia, ya sé cómo se la están entregando a Israel, lo que ha hecho este Beretinec, son ya ni cipayos, son traidores, son lisas y llanamente traidores a la patria, este va a ser mi próximo artículo, porque quiero, y estoy trabajando en esto, yo ya he hecho artículos sobre la traición a la patria, que es uno de los delitos más dolorosos que puede tener un país, y la Argentina lo tiene legislado, pero es un delito que casi nunca se aplicó, vos sabés que yo escribí un artículo en el cual señalé el único caso de condena por traición a la patria, y era un inglés, era un inglés el que condenaron, ni siquiera este, era un argentino, porque los argentinos nunca fueron condenados los traidores argentinos, y esto va a cambiar, esto va a cambiar, no sé si lo voy a ver por la versión de Italia, vos tampoco, ya veremos qué pasa, quién lo ve, quién lo dirige, pero eso tiene que suceder, lo que pasa es que el futuro, el futuro se construye desde hoy, por eso yo rescato estas notas, donde vos recuperás tipos como algo más fuerte, personajes, históricos, dijiste una cosa muy linda ahí, de los sabios, hoy nadie reconoce como sabio a nadie acá, y eso es feísimo, peligroso, hay que reconocer a los sabios, no para seguir sus ideas políticas a ultranza, sino para ponerlos en un lugar de abrir las cabezas, y vos tirás una cosa ahí que me pareció muy interesante, tomándolo al más fuerte, que lo que hay que recuperar, no es sólo ganar el gobierno, hay que recuperar la democracia, la paz y la soberanía, porque hoy está todo eso atacado, entonces con un cambio de gobierno no alcanza, si ese cambio de gobierno no incluye una ética con respecto a la democracia, que hay que practicarla ya desde su propio partido, desde su propio movimiento, desde la construcción hacia el gobierno, porque si esto lo arreglan tres o cuatro, y después va a ser el gobierno de los tres o cuatro, y nadie le va a dar bola, y otra vez seguimos con la misma historia, acá hay que hacer cosas muy fuertes y cambios, en la construcción de lo que podría ser un nuevo gobierno. Sí, yo creo que es exactamente así, y además incluso que yo le agregaría el hecho, de que además los modelos que la Argentina tiene que empezar a mirar, que son los modelos propios, la Argentina tiene gente muy valiosa, muy moral, la moralidad hay que recuperar en la Argentina, aunque no es mayoritaria, muy minoritaria, la verdad es que la Argentina es un país donde hay demasiada gente corrompida, demasiada gente corrompida, demasiada gente venal, sipal, todo eso ya lo venimos señalando, y lo vamos a seguir señalando, pero dentro de ese magma, digamos, también hay mucha gente muy valiosa, que bueno, hay que unirla, hay que recuperarla, y hay que darle ese apoyo, es lo que estamos haciendo nosotros, el manifiesto argentino, es parte de nuestras tareas, es esta desde hace años, y seguiremos en esto, y al mismo tiempo, tratando, alguna vez yo espero, yo soy comunicador, como vos lo fuiste siempre, y lo sos, alguna vez tenemos que empezar a cambiar el sistema de comunicación en la Argentina, vamos a decirlo, aunque se asusten, los clarines y naciones, con Z, esto va a haber que hacerlo, porque el nivel de engaño, el nivel de engaño, que es ya universal, no solo en la Argentina, es universal, voy a poner un ejemplo, seguramente vos lo tenés presente, ayer, este supuesto atentado, a Donald Trump, yo no me lo creo, pero ni ahí, esto fue un invento, está todo armado, para que el tipo, ganara de leyenda, porque ahora, con la sensibilidad, por los norteamericanos, ay pobre, mira lo que hicieron matar, es todo mentira, esto es evidente, lo que tiene una, le llevo cortecita en una oreja, pero mataron a 3 o 4 personas alrededor, y justo a él no, es decir, evidentemente, no se quiso, esto para mí está armado, la manera como lo bajan, como lo bajan, el tipo sigue, con el puño alzado, sigue su arenga, y mostrando la oreja, que tiene con una gotita de sangre, no me jodan, me parece una falta de señal, y es una tomadura de pelo universal, yo no puedo probar esto que estoy diciendo, porque no hay manera de probarlo, no estoy ahí, pero mi visión política, mi experiencia, y yo diría también, mi sabiduría y conocimiento, no tengo la menor duda, de que así fue la cosa, este tipo, incluso cuando nos vio en la tele ayer, cuando el tipo se haga allá, enseguida, pues se levanta y sigue, sigue, sigue discursando, mientras se supone, que alrededor, alrededor hay algunos muertos, y no sé, me pareció hasta farsesco, todo eso, es una misa, es una misa siempre, claro, pero fíjate vos, fíjate vos, que aún eso, tomándolo como una farsa, muestra la degradación, de la política, de Estados Unidos, con la que nunca comulgamos, pero bueno, uno, aún siendo opositor, a Nixon, y su guerra de Vietnam, Kennedy, y sus, también crímenes, pero se hacían en un contexto, de debate político, y acá, el debate político, que precedió este atentado, o esta farsa, como vos le decís, es un encuentro, entre un tipo, que está cagá, que no puede hablar, y Donald Trump, otro octogenario, que yo no tengo nada, porque estamos, muy cerca de ello, y seguimos hablando nosotros también, pero digo, eso se impone como modelo, hacia el mundo, Trump es el modelo, de que se pueda, sí, y Trump es el modelo, el modelo de Millet, porque Millet, puede tener mucho, mucho modelo en el mundo, pero el modelo fundamental, es Trump, Trump y Bolsonaro, son los dos tipos, que más, él admira, y de alguna manera, emula, copia, así que bueno, está muy difícil todo, y tenemos que tener, mucha claridad, por eso, lo que es tanto, este tipo de artículos, en los cuales, vos te habrás dado cuenta, que yo en mis últimos, por lo menos, cinco o seis artículos, vengo trabajando, el tema de, cómo, cómo recuperar la moral, del pueblo argentino, porque el pueblo argentino, no es un pueblo inmoral, es un pueblo, muy decente, muy trabajador, muy honrado, y muy bueno, lo que pasa, es que digamos, la, la, la circunstancialidad, la televisión basura, que tenemos, este, la censura, que está habiendo ahora, este, el, el, la, la entrega, cipalla, de los bienes nacionales, están generando, generaciones, que van a, va a haber, que reeducarla, que van a aprender los chicos, que están hoy en la escuela, pico, eh, que van, que van a aprender, nosotros aprendíamos, de alguna manera, todos, aprendíamos a amar a la patria, y la amamos, y la amamos, ¿no? este, y ahora, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a cantar a Aurora a los chicos? Si ni eso se va a cantar, si ahora dicen que en tercer grado, los chicos ya abandonan la escuela, y se van a la casa, es tremendo, lo que está en el daño de estos tipos, no se puede creer, no se puede creer, por eso yo cuestiono este tipo de, 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 de muestras, como una, como una, de, esta farsa, para mí ha sido una farsa, lo que está, porque en realidad, tienden a reforzar lo mismo, mientras te distraen con, con, con una heridita en la oreja del señor Trump, nos están robando la Patagonia, mano, digo, es así de sencillo, no, sí, 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 pero bueno, te dejo un minuto, con una reflexión, porque vos sos un escritor, un pensador, que además le gusta el fútbol, decime algo de, de la Copa América, por donde quiera, y si no decime, picones, de eso no quiero hablar, pero, no, como no voy a querer hablar, estuve, anoche, como creo que, como todo el país, ¿no? Como todo el pueblo argentino, estuvo pendiente, yo creo que fue un partido, muy interesante, jugó, en Colombia, jugó aquí, perfectamente, fue un rival, dignísimo, nos tuvieron contra las cuerdas, un buen rato, pero bueno, creo que finalmente, se impuso, el más mejor, como te decía, ¿no? Como se dice, en los partidos, se impuso el más mejor, hay una, no era una gran superioridad, pero evidentemente, tener algunos jugadores, el Divo Martínez, que es clave siempre, y también, yo lo aprecio mucho a Lautaro, creo que, el toro, como le dicen, es un jugadorazo, y es un goleador, es un, no sé, no quiero poner, bueno, eso es un Maradona, de alguna manera, un partido que parece muy grande, en el sentido del olfato, en el sentido del gol que tiene, la oportunidad que tiene, el gol de él, hay que hacerlo, en los últimos, 12 minutos, en esa cancha recaliente, y después de dos horas, de estar corriendo, atrás de la pelota, hay que hacerlo, y fue un golazo espectacular, así que, yo me he quedado muy feliz, con eso, ¿no? Bueno, me alegro, en compartir esa alegría, que la compartimos con Federico, y con todos los que van pasando, en el programa, porque ayer se armó un debate, un debate, entre intelectuales, que decían, no, hinchemos por Petro, porque Colombia se merece, y nosotros tenemos, ¿quién decía? Mucho intelectual, y blanca, mucho intelectual, y poco fútbol, Pico, perdón. Pero poca calle, no entiende, no sé quién dijo eso, pero, voy a decir que está, estaba en pedo, decir eso, es un disparate, es un disparate, es un disparate, es un disparate total, madre, poca fútbol ahí, poca calle. Y perdónenme también, pero me huele a una porteñada, de la que nosotros, en la provincia, desconfiamos mucho, porque solamente así, pueden entender, ¿cómo van a decir? Yo no lo había escuchado, de referencia, un disparate, ¿cómo van a decir? Es un disparate, fue un partidazo, fue un partidazo, merecido, gran triunfo de la selección, y gran derrota de Colombia, realmente, Colombia fue muy meritó, y fue tan genial, ¿cómo juegan? Fue el mejor rival que tuvo la Argentina, y qué bueno que este mejor rival, lo tuvimos en la final, por eso fue una final, que se jugó en dos tiempos, se jugó muchos minutos, y se definió en el último minuto, con un parazo, ¿qué más quiere? Digo, es que a mí, lo dirán. Un abrazo grande, Mempo, gracias por Alma Fuerte, y gracias a vos también, a tus órdenes, un abrazo.